Autoridades de la CAA costarricense Seguro Social salieron al paso ante una denuncia que realizó el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y que algunos medios replicaron sobre la supuesta falta de equipo de protección personal entre centros de salud. Específicamente en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, la doctora Laura Pérez Méndez, médica especialista en medicina del trabajo y quien coordina los aspectos de abastecimiento y distribución en este nosocomio, afirmó que cuentan con mascarillas descartables, batas, gorros y respiradores N95. Añadió que desde hace 15 días se aplica el uso racional de esos insumos, especialmente de las mascarillas, por cuanto la cantidad disponible disminuyó. La Galena informó que este centro médico consume 1.500 mascarillas diarias. Si se le diera a cada funcionario de atención 4 mascarillas por jornada, se tendría que multiplicar esa suma y los números no dan. En ese sentido, a los funcionarios de atención en áreas no respiratorias se les asigna una mascarilla por funcionario oportuno. Por ejemplo, en consulta externa se atienden 3 pacientes presenciales promedio por día. La mayoría del servicio se brinda por teleconsulta. Al ser personal con menor exposición y riesgo, se les recomendó usar la mascarilla en el momento de la atención y el resto del tiempo guardarla en una bolsa o caja y descartarla al final de la jornada. Lo anterior se sustenta en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que se puede usar la mascarilla descartable y el respirador N95 hasta por 6 horas continuas. La asignación de EPP en el personal que está atendiendo pacientes respiratorios es diferente. La doctora Pérez Méndez indicó que a esos funcionarios se les asigna dos mascarillas por jornada y además por cada paciente sospechoso respiratorio que examinar, utilizan una mascarilla descartable. A este personal también se le asegura disponer del resto de implementos de equipo de protección personal. Tienen suficientes batas, gorros, respiradores. Estos son insumos esenciales que deben usar de forma racional. En este centro médico hay 1.600 funcionarios, de los cuales 694 están en atención directa. Según datos de la Caja Costaricense Seguro Social, este hospital recibió 10 hisopos de Dacro, 1.902 respiradores N95 o FFP2, 730 respiradores de partículas y 170.800 mascarillas descartables. A la lista se suman 600.000 guantes pequeños, 440.000 guantes medianos y 420.000 guantes grandes. También 2.382 batas desechables, 410 anteojos de seguridad, 10 caretas descartables y 42.090 gorros descartables. La especialista en medicina de trabajo fue enfática en la importancia de hacer un uso racional del equipo de protección personal en esta pandemia. Cabe indicar que la institución ha hecho un fuerte llamado a todos los directores médicos y colaboradores para que hagan un uso consciente y racional, además de apego a los lineamientos de los equipos de protección personal, toda vez que el país y el mundo enfrentan una lucha sin precedentes para obtener esos insumos. Y la logística de compra no es tan sencilla como meses atrás. La gerencia logística de la CA costarricense detalló todos los despachos de insumos de protección personal en este centro de salud.